de salud. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yonel, para ti, en el día de hoy, para todos los televidentes. Bien, en el día de hoy, de las 527 muestras procesadas, de ellas 217 fueron confirmadas a la COVID. Así, pertenecientes a los municipios, Río Cauto con 2, Bayamos 68, Guisa 49, Bartolomé Mazó 3, Cautocristo 6, Manzanillo 78, Buey Arriba 1, Jiguaní 4, Campechuela 4 y Pilón 2. En los últimos 15 días, la provincia ya ha reportado 2.557 personas confirmadas a la COVID, para una tasa de 312,7. O sea que la tasa está en ascenso, ha venido subiendo poco a poco y ya hoy tenemos 312,7. Tenemos municipios que en los últimos 15 días han tenido un comportamiento muy desfavorable, como por ejemplo, el municipio Río Cauto, con 450 casos en los últimos 15 días y una tasa de 967,7. Seguido de el municipio Guisa, que ha reportado 281 casos en los últimos 15 días y tiene una tasa de 617,2. Cautocristo tiene 58 casos en 15 días y una tasa de 281,6. Manzanillo tiene 690 casos diagnosticados en 15 días para una tasa de 543,4. Y Bayamos, que tiene 632 casos en los últimos 15 días y una tasa de 264,4. Y bueno, en el caso también del municipio Yara, que tiene 142 casos reportados en 15 días y una tasa de 258,8. Estos son los municipios que mayor casos han aportado en los últimos 15 días. Hoy permanecen ingresados en los diferentes centros de aislamiento 3.927 pacientes y de ellos, la cifra de confirmados activos asciende ya a 1.427. Sospechosos 2.398, contacto 75, se vigilan 25 viajeros y en ingreso en el hogar de pacientes confirmados tenemos 947 pacientes ingresados en el hogar. La provincia asciende ya a una cifra de 11.553 casos confirmados y de ellos autóctonos 11.174 y 379 viajeros hace varios días que no se reportan viajeros, es decir, ninguna persona con fuente de infección en el extranjero. En la edad pediátrica tuvimos 28 pacientes comprendidos en esta edad, diagnosticados en las últimas 24 horas y de ellos dos menores de un año. Y en los últimos 15 días llevamos ya 393 niños, o sea, pacientes en la edad pediátrica diagnosticados y de ellos 41 han sido menores de un año. En las últimas 24 horas se emitieron 341 altas, recuperados tenemos 10.530 pacientes. Hoy tenemos en el reporte 3 pacientes graves y 3 pacientes críticos. Lamentablemente también tenemos que informar el fallecimiento de dos personas confirmadas a la COVID y acumulamos ya 75 fallecidos. Los fallecidos pertenecen a los municipios Pilón, un paciente de 73 años, de Pilón, hipertenso y procedente de un área de transmisión. Y una paciente de Bayamo, femenina, de 77 años, hipertensa y con una demencia senil y también pertenece a un área de transmisión. Lleguen a sus familiares y amistades las más sentidas condolencias. Y bueno, en el día de hoy la pesquisa levanta 793 personas sugestivas a la COVID y de ellas 429 clasifican como sospechosos. Es decir, Yonel, la situación sigue siendo muy compleja, los indicadores muy desfavorables, indicadores en un franco ascenso, es decir, la curva va de manera ascendente hacia arriba con una alta transmisión, una alta dispersión del virus. Doctora, realmente la situación de la provincia llama la atención en los últimos días, incluso hoy mismo habla de la dispersión de la enfermedad, el hecho de tener positivos en 11 de los 13 municipios, pero además 217 es una cifra bastante alta de pacientes positivos a la COVID-19 en Granma. Yo estaba recordando y me atrevo a ver una especie de esquema de la COVID-19 en Granma a partir de lo que uno recuerda del tratamiento de la información aquí en el programa y pudiera evaluarlo en tres etapas. Una primera etapa, año 2019, en el que llega la enfermedad a Cuba, aparece en los primeros casos aquí en la provincia de Granma, que no fueron muchos, Granma fue de las provincias que menos casos estuvo aportando al país. Una segunda etapa, primeros meses de este año 2021, en el que ya sí comienza a complicarse el panorama, la situación epidemiológica en el territorio, los meses de febrero y marzo que fueron muy complicados. De ahí vino una especie de meseta alta, como usted lo ha explicado aquí en el programa, pero ahora esa meseta alta se ha disparado. Hay un alza. Ya nosotros estamos desde hace varios días reportando más de 200 casos en la provincia de Granma, que si bien no es de las provincias que más casos reporta en todo el país, sí son cifras que superan los resultados que históricamente había tenido el territorio durante estas tres etapas, por así llamarlo. Me gustaría que usted se refiriera, doctora, a dos momentos, o sea, en dos aspectos. Primero, esa alta positividad que ha tenido el territorio en los últimos días, que llevamos varias jornadas por encima de 200. Y en un segundo momento, me gustaría que hablara, porque me llama la atención el hecho de que Río Cautos ha estado disparado, como dice uno, en todas estas semanas, y hoy favorablemente Río Cautos solamente reporta dos casos a la COVID-19. Sí, Junel, como bien tú has explicado, la provincia ha pasado por varias etapas. En el primer momento de la aparición de la epidemia en Cuba, la provincia siempre tuvo una situación bastante favorable. Siempre fue de las provincias que menos casos reportó y que mantuvo durante todo el año pasado el control sobre esta enfermedad. Había una alta percepción de riesgo, se tomaron muchas medidas, se redujo prácticamente al mínimo la movilidad y la provincia logró realmente un control. Cuando comienza este año y comienza un segundo rebrote en el país, la provincia, en su primera etapa, logró los primeros meses cierta contención, cierto control de la enfermedad y nos mantuvimos de una manera estable durante los meses críticos que comenzó el rebrote en Ciudad de La Habana, que era La Habana la que estaba más complicada. Ya cuando comienza este tercer rebrote, que ha sido más agresivo, más rápido, con una velocidad rapidísima, a afectar ya todas las provincias del país y empieza prácticamente a dispersarse la epidemia hacia todas las provincias, nosotros no estamos exentos de esta situación y también comienza a experimentarse en la provincia un ascenso. que nosotros si nos comparamos con el resto del país pudiéramos decir que somos de las que menos casos estamos reportando actualmente, pero como siempre se ha explicado, no es favorable compararnos con el país, tenemos que compararnos con nosotros mismos y tenemos que tratar de lograr ir al control que nosotros logramos en un momento determinado cuando se demostró que podíamos, que podíamos lograrlo y esto tiene que ver con la movilidad, vemos mucha, mucha movilidad todavía, todavía vemos infelizmente, a pesar de todo lo que se habla, de que ya todo el mundo conoce la vía de transmisión, conoce la sintomatología, conoce las medidas de protección, porque no es un problema de conocimiento, yo creo que al contrario, que creo que la provincia está saturada de información, es decir, las personas están saturadas de esa información, es sencillamente un poco de percepción del riesgo, un poco de ya adaptarnos, acomodarnos a las cifras, a pensar que no nos va a tocar, a pensar que eso está lejos, a decir, por ejemplo, si me va a pasar que pase, no, no podemos mirar esto con esa indiferencia, tenemos que pensar en que sí podemos lograr el control si no lo proponemos, estamos obligados hoy, estamos obligados así, a ser estrictos con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de protección individual, las 24 horas del día, es importante que la población tenga presente que en cualquier momento ya estamos en riesgo, que en cualquier momento nos convertimos en contacto, nos convertimos en sospechosos, nos convertimos en confirmados, en cualquier momento y en cualquier lugar, porque hay una gran discusión del virus, el virus muta y cada mutación de este virus significa más agresividad, por lo que también tenemos que ser nosotros más agresivos con las medidas y si antes yo usaba el nasobuco solo cuando iba a salir a la calle, hoy lo tengo que usar de manera permanente dentro del hogar, es importante que cada persona dentro de su hogar tenga sus propios utensilios, su vaso, sus cubiertos, su plato, que todo lo que toquemos, todo lo que nos llevemos a la boca, después de utilizarlo, lavarlo con hipoclorito previamente y después lavarlo entonces con detergente, el uso de las sustancias desinfestantes para manos y superficies de manera constante, el mantener el aislamiento importantísimo, el cada uno en su vivienda, el no hacer visitas de manera innecesaria, en salir a la calle a lo estrictamente necesario y si tenemos que hacer una cola, pues mantener en la cola el distanciamiento, traer siempre consigo la solución desinfestante, o colorada o de alcohol, traerla consigo como traemos la billetera, como traemos el monedero, consigo siempre encima, siempre como traemos la llave de la casa, es algo que no se nos puede olvidar y constantemente estar usando esa solución. Creo que son las medidas básicas y que no podemos dejarlas de cumplir. En el caso de la edad pediátrica, que también hemos visto los adolescentes, un grupo difícil, difícil y un grupo que también ha ido en ascenso, también la labor de la familia, la labor de la familia, hay que buscar la manera de crearle un ambiente dentro del hogar que logre una permanencia mayor de ese grupo de edad que es tan difícil, que necesitan salir a la calle, que están llenos de energía, que necesitan el compartir con otros adolescentes, porque para ellos es vital, es un grupo de edad que es vital el compartir entre ellos, el verse todos los días, el conversar, el compartir, entonces es necesario crearle las condiciones para que esos adolescentes no salgan a la calle y si salen, pues salgan a lo estrictamente necesario y que cumplan con las medidas de protección. En el caso de Río Cauto, Río Cauto también ha sido un municipio que ha venido, que el hecho de que hoy esté reportando dos casos no significa que ya Río Cauto tenga un absoluto control, eso está en dependencia de las muestras que se hayan procesado, tal vez hoy no se procesaron muchas muestras de Río Cauto y por eso tenemos esas cifras, es decir que no significa el número de hoy, no es una traducción de que esa sea la realidad que tiene ese municipio, recordar que el laboratorio va procesando las muestras poco a poco, que tiene una capacidad de 450 muestras nada más, que también tenemos como para ayudar, también tenemos el proceso de Humeliza a través del SUMA, pero que las muestras que se procesan en Humeliza, las que dan positivas, hay que llevarlas al laboratorio para confirmarlas, es decir que no nos dejemos llevar por el número, ese número de hoy tal vez sea porque coincide que esas sean las muestras que se hayan procesado de Río Cauto. Doctora, muchísimas gracias por toda esta explicación, realmente la situación de Granma sigue siendo compleja, la situación epidemiológica como usted acaba de explicar y no podemos confiarnos y debemos al mismo tiempo, como usted decía, ser nosotros más agresivos también con el cumplimiento de las medidas que se implementan en el territorio para enfrentar esta peligrosa enfermedad. Hacemos una pausa en nuestro panel informativo de hoy.